Hoy te voy a cantar, que la buena y la mala te voy a alejar Te querés matar, que gallina de mi vida te saluda papá Te voy a cantar, que me doy tu madre casa que te va a cantar Y hoy así, vos te vas a cantar, te visitar, te voy a cantar Te vas a cantar, vos con la pasión, sé que van a salir en el corazón Hoy te voy a cantar, que la buena y la mala te voy a alejar Te querés matar, que me doy tu madre casa que te va a cantar Y hoy así, vos te vas a cantar, que la buena y la mala te voy a alejar Te querés matar, que gallina de mi vida te saluda papá Te voy a cantar, que me doy tu madre casa que te va a cantar Hoy así, vos te vas a cantar, que la buena y la mala te voy a alejar Te vas a cantar, vos con la pasión, sé que van a salir en el corazón Te voy a cantar, que la buena y la mala te voy a alejar Te querés matar